El Frente Parlamentario vuelve, no como si fuera novedad, pero vuelve a recargarse con la interpelación al ministro Ceballos, la apertura a investigaciones, además del propio presidente del Congreso, Daniel Salaberry. Y bueno, vamos a ver cómo se van planteando las fichas en los próximos días. Le damos la bienvenida a la congresista Ana María Choquehuanca, congresista. Gracias por estar con nosotros. Pero antes quería pedirle un comentario sobre esta noticia tan lamentable de Villa El Salvador, donde un niño, un muchacho de 15 años ha muerto por el uso de un arma por parte de un compañero. Y hay toda una discusión de también cómo reforzar en este caso la seguridad en nuestros colegios. Más que reforzar la seguridad, bueno, en los colegios obviamente, porque si hubiera habido un tema de revisiones, quizás, no lo sé, pero cómo detectar un arma en un colegio. Sí, claro. O sea, imposible. Los niños llevan las mochilas, sería cuestión de que busquen las mochilas. O tener un detector como los que hay en los ministerios. Casi policializar el colegio. Sí, yo creo que el tema no va por ahí. Creo que más bien esto no hace sino poner en la agenda el tema de la relación estrecha que se debe mantener entre padres e hijos. En una que si bien es cierto, el padre, bueno, al margen de que si tenía licencia o no, tenía un arma en casa, poder orientar a sus niños o a su hijo adolescente, porque es un niño de 15 años. Así es. Entonces, el peligro, el peligro que corre al manipular el arma, al coger el arma y también en ponerlo en un lugar seguro de pronto, aunque quizás los niños lo puedan tener, pero definitivamente él es la curiosidad, es el deseo, como él manifiesta, de querer llevar el arma para que su compañero la vea. Para alardear. Es un mejor amigo la vea. Entonces, es lamentable, es lamentable, es doloroso, conduele. Todos los que, bueno, los que somos padres, tenemos que reflexionar en este momento acerca no solo del peligro inminente de tener un arma en casa, porque lo otro que se sabe también es que el padre ya fue víctima de una amenaza de secuestro, es empresario. Entonces, en realidad... Había cierta justificación para tener el arma. Es una situación, sí, claro. Pero es una situación que no debió generarse por falta de orientación. Para mí es... Nunca, nunca el niño debió tener acceso de ninguna manera. Bueno, y si lo tenía, saber el peligro inminente que corría al manipular nada más estar. Me imagínese, ahora, es el estado emocional en que él queda, porque era su mejor amigo, queda otro compañero herido, o sea... Una pesadilla, una pesadilla para el niño que queda vivo. Y luego, evidentemente, la familia del niño fallecido está sufriendo lo indecible. Y últimamente, un niño que va a parar a Maranga o una casa... Salamanca, se ha trasladado a Salamanca ahora mismo. Donde de la noche a la mañana queda ahí, ¿no? Entonces, sí es lamentable en realidad lo que ha ocurrido y ojalá que esto sirva para que como padres podamos reflexionar también y poder orientar a nuestros hijos, poder tener mayor seguridad en todo lo... Si tenemos armas en casa, tener las licencias también como debieran ser, ¿no? Porque parece que el papá también se le había vencido la licencia en el 2015. Entonces, se ha generado un problema en realidad tan grande que lo que más duele es la vida de este adolescente que queda marcada, la vida que se ha perdido. Y en realidad, nosotros lamentamos todos y nuestras condolencias para esta familia o estas familias que en realidad la pérdida del niño, del otro niño y sobre todo el estado en que queda esta mamá, ¿no? Que en este momento está, ¿qué va a pasar con su hijo? Y recuerda, recuerda además, siempre es un debate en el cual caemos a menudo, como pasa en muchos países en Latinoamérica, que evidentemente pues armar a un país de ninguna manera pues es una solución para nuestros problemas, ¿no? Lo que en realidad siempre, siempre al final va a traer es más casos de estos. Así es. Congresista Choquehuanca, el jueves es la interpelación del ministro Vicente Ceballos y de alguna manera esta interpelación está inscrita, ¿no? Se incluye en un ambiente que estamos viviendo en estos días. No quiero asociar la agresión a José Domingo Pérez, al fiscal, directamente con esta interpelación. Pero algo está ocurriendo, ¿no? Que, bueno, se está cuestionando la labor de los fiscales muy severamente desde ciertos sectores, se está cuestionando a fondo el acuerdo de colaboración con Odebrecht porque todo va de alguna manera en este paquete. Y así es como el ministro llega el jueves, digamos, a enfrentar las 21 preguntas de la interpelación. ¿Cómo observa usted la situación desde la bancada de Peruanos por el Cambio? Bueno, en realidad esta situación que se ha generado no debió haberse generado así. Terminando con una interpelación que al margen de que si puede ser o no puede ser porque se pidió el voto de confianza o no se pidió el voto de confianza, si es un gabinete nuevo. Una interpelación tiene que ver con el cuestionamiento, con las interrogantes que como congresistas tenemos el derecho de hacer. Uno, las interpelaciones no son malas. En el Congreso, en realidad, si hay dudas de algo, nosotros llamamos al ministro y no precisamente para interpelarlo porque también hay otra vía que es la de las comisiones especializadas en estos temas. Pero al margen de ello, lo que nosotros tenemos que establecer ahí, ¿cuál es el fondo de la interpelación? El fondo de la interpelación en la censura, eso habría que preguntarse y la oposición tener que responder. Porque si el fondo es recabar información, como usted dice en la comisión, con una ronda de preguntas, podría... Y ojo, considerando sobre todo que la información no la tiene el ministro en este momento, no la tiene, no tiene acceso, no tiene por qué tener el acceso porque tiene un procurador que tiene una autonomía funcional en este caso. Ahora, no dejemos de pasar por alto tampoco que cuando en el Congreso se aprueba la ley 70737, me parece que es donde que habla del mecanismo de la colaboración eficaz y del cobro de la reparación civil, nosotros la aprobamos o no la aprobamos y el Congreso la aprobó. Por supuesto. Ese era el momento de discutir, ese era el momento de poner ahí en la mesa y en el debate y ver hasta dónde se podía dar las facultades, hasta dónde se podía lograr una colaboración eficaz que condicionada también a ciertos requerimientos que tiene la otra parte, no es lo que nosotros planteamos. Ahora, para... Siempre va a ser de ambas partes. Exacto, es un proceso de negociación. Por supuesto. Y eso es lo que tenemos que entender también. Y hay que ceder de alguna manera, una parte de un proceso. Y es, como usted lo dice además, una suerte de debate pendular, ¿no? Porque en un momento se dijo, ¿no? Odebrecht no vuelve a contratar con el Estado, ¿no? Cerramos todo. Las primeras, los primeros decretos fueron en esa línea y de ahí pues te diste cuenta que la cosa no es tan sencilla, que tenías una cadena de pagos, ¿no? Que no respondía, que quebrando a la empresa probablemente no ibas a obtener la información que necesitabas. Así es. Y bueno, y la cosa como usted también señala, se fue atemperando. Ahora volvemos, ¿no? O sea, ahora parece que el pendulo en el Congreso vuelve a decirse, no, nada con Odebrecht. Es que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Algunos congresistas queremos que las delaciones se den, queremos saber quiénes han estado inmersos en esta red de corrupción tan grande que ha remecido incluso a toda Latinoamérica, no solo aquí a nuestro país. Queremos sacar de raíz la corrupción del país, queremos que estas personas, que este club de la construcción, hasta dónde llegaron, cómo le llegaron, quiénes llegaron, que no solamente son personajes políticos, sino también empresariales, sino también otras personas de repente que nosotros ni siquiera estamos tomando en cuenta o queremos que ellos paguen la reparación civil, que sea la más alta, la que corresponde, multiplicada por 10, por 20, la que se ha pedido y que simplemente ellos ya no contraten. Entonces, no podemos tener ambas cosas, porque esto es una negociación, como bien lo ha dicho, y una negociación en la que obviamente los brasileños no van a ceder en cuanto y en tanto nosotros queramos por un lado conocer la verdad y por otro lado amarrarlos a ellos y tener que apretarlos, ¿no? Ahora, la, digamos, la justificación de quienes impulsan la interpelación, como conversábamos anoche con la congresista Rosa Bartra, entiendo yo, va sobre todo por dos líneas. Una es el tema de la reparación civil, que la consideran insuficiente y por ahí agarran al ministro, porque como el ministro, si bien el procurador es autónomo, está bajo el paraguas de su ministerio, lo que no ocurre con los fiscales, entonces no lo pueden agarrar por ese lado. Y en segundo lugar, que lo que se sabe es que Odebrecht pues está confesando sobre los casos que ya conocíamos, ¿no? Entonces, que no se están incluyendo seguramente otros sobornos. Entonces, esto no es necesariamente pues una... ¿Quién va a declarar la ley? Un libro cerrado. ¿Quién va a declarar recién? ¿Barata? ¿Y quién tiene la información más a mano de todo lo que ha ocurrido? ¿Quién es el que entregaba las coimas? ¿Quién es el que sobrevaluaba las obras? ¿Quién es el que estaba en medio? ¿Quién era el personaje central de esta red de corrupción? ¿Barata? ¿Quién va a hablar? El acuerdo se puede todavía... Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos nosotros... Claro, ¿cómo podemos anticiparnos a algo que no ha concluido? ¿Cómo podemos nosotros estar, digamos, interpelando al ministro para decirle, tú dime respecto a esto, respecto a aquello, cuando él no tiene conocimiento? ¿Usted cree que el objetivo ulterior es una censura? ¿O forzar la renuncia del ministro? Bueno, el ministro no ha renunciado. No tiene por qué. En primer lugar, no tiene por qué. En segundo lugar, si el fondo es la censura, si inseremos todo, pues no solo lo que viene pasando en el Congreso. Nosotros tenemos N cosas que tratar en el Congreso, N cosas que enmendar en el Congreso, N cosas que solucionar en el Congreso. Este no es el... y ya basta. Uno hasta se agota, porque definitivamente si estamos entrando a temas como este, de una interpelación que no tiene razón de ser, de una interpelación que había, tres ministros estaban en proceso de interpelación y sin embargo estaba el ministro de Interior, que se mandó al archivo, estaba el ministro Jorge Valencia, que ya no es ministro y que ya se fue al archivo. Incluso se cuestionó el hecho de Ceballos, porque estás hablando de una gestión anterior, él ha vuelto a juramentar. Exactamente. ¿Esa crítica tiene fondo? ¿No debió proceder esta interpelación? Yo creo que en medio de este proceso de colaboración eficaz no debió darse. ¿Por qué? Porque debilita las acciones y podría cambiar algunas cosas también. Entonces, aquí no se ha validado aún, aquí los jueces no han legalizado, digamos, todos los acuerdos que hubieran tomado o no. Y creo además, finalmente, que esto es una interferencia del Congreso en las situaciones o en las cuestiones encomendadas al Ministerio Público o a la Fiscalía de la Nación. Definitivamente, el Congreso, nosotros como congresistas tenemos que reflexionar y ver también cuándo es el momento oportuno para hacer una interpelación, a quién se la hacemos, no es malo que se interpele a ningún ministro, lo vuelvo a reiterar. El ministro no tiene por qué sentir que va a ser censurado porque se le llama. Es un derecho que tenemos y un derecho de los ciudadanos a conocer todas las interrogantes que puedan tener los congresistas, que estamos al frente, que estamos más cercanos. Pero definitivamente, para mí, este no es el momento. Y no estoy hablando en un plano oficialista, de gobierno, porque el ministro es del Ejecutivo. No, estoy tratando de ser objetiva y creo que esto no nos hace ningún bien. Cuénteme, la semana pasada tuvimos de invitado al presidente del Congreso, Daniel Salaverri, y trajo muchas ideas, propuestas, planes, lo veíamos embalado. Pero parece que esa llanta también puede ser pinchada. Ayer le han abierto dos investigaciones, en fin, la señora Beteta, el otro tema de sus informes de sus semanas de representación. ¿Va en serio el tema de meterle cabe a Salaverri, digamos, con estas propuestas de reforma que parecían interesantes? Bueno, no lo sé. Lo que yo sé es que el presidente Salaverri ahora estuvo en la OEA firmando un convenio con el secretario general de OEA para poder entrar en temas de mejor manejo de recursos congresales del Congreso. Entonces, veremos qué es lo que trae. Eso es por un lado. Él está preocupado en que los recursos del Congreso deben ser muy bien utilizados, en buena hora. Por el otro lado, hay situaciones que él tiene como son, por ejemplo, lo de su semana de representación, la acusación que tiene también de la congresista Beteta. Yo creo que ahí entramos a un plano de investigación que pueda dar un resultado, que pueda servir luego de sustento para poder aplicar alguna sanción o no aplicarla. Entonces, en todo esto lo que yo pediría es bastante seriedad en todos los casos que tenemos. Ellos han establecido un orden, la mayoría establece un orden. Hoy tenemos una recomposición de bancadas que nos permite a veces poder ver qué pasa o no, pero las comisiones siguen igual, se sigue manteniendo la mayoría. Pero yo lo que pediría a mis colegas de oposición, oposición y a todos es de que nosotros seamos coherentes con todo, consecuentes con todo. ¿Por qué? En el orden de las ideas, tratar a todos por igual y que si alguno de nosotros ha cometido un acto impropio, un acto irregular, un acto delincuencial. Como el congresista Vieira, como el congresista Vieira. Así es, que se le juzgue. No podemos estar haciendo atenciones exprés, perdón, no podemos estar haciendo resolución de casos exprés y resolución de casos para después. Eso no, para todos por igual. Gracias, congresista. No, gracias a usted. Esta noche vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema bastante preocupante, que es el tema de las bambas. No se muevan.